La Mujer que Quiero Sobra señores lo que a otra le falta La Mujer que Quiero Si Baila Merende La Mujer que Quiero Si Baila Merende Ella tiene muy buena cintura Y eso a mi me enciende Ella tiene muy buena cintura Y eso a mi me vende La Mujer que Quiero Es una Cibaeña La Mujer que Quiero Es una Cibaeña Lo único malo que tiene el señor Es que de mi se adueña Lo único malo que tiene el señor Es que de mi se adueña La Mujer que Quiero Le gusta el jaleo La Mujer que Quiero Le gusta el jaleo Cuando se prende la rumba, señores, más nunca la veo Cuando se prende la rumba, señores, más nunca la veo ¡Dominicalízate! 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 ¡Dominicalízate!